La estadística publicó las cifras de evolución de la pobreza en el primer semestre del año. Es uno de los temas que ha sido central en la actual campaña electoral, ya que ambos bloques políticos han marcado la lucha o la tensión de la pobreza infantil como una prioridad de cara al próximo periodo. Vamos a estar hablando de esto como un ritual que tenemos cada vez que aparece el informe del INE al respecto en cada semestre. Esta vez le hicimos un poquito demorados, pero estamos cumpliendo con esa tradición y para eso recibimos a Matías Brum, economista, profesor de la Universidad Orts. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por estar acá, Matías. A ver, el dato bruto es que la pobreza entre enero y junio de este año se ubicó en 9,1%. Si miramos lo que estaba pasando en el semestre anterior, estamos hablando de un punto de diferencia, estaba en 10,1%. ¿Para vos se mostró algún dato relevante? ¿Hay algo novedoso en este último dato? A mí me ha sorprendido un poco la caída de la pobreza. Es una cosa que me parece que va un poco en consonancia con algunas dinámicas de lo que podría estar pasando en el mercado de trabajo. Hay un debate ahora que estamos teniendo en torno a qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo porque las metodologías del INE han cambiado y entonces estamos debatiendo todavía cuántos nuevos puestos de trabajo se han generado. Pero tenemos la gráfica para mostrar con la evolución de la pobreza de los primeros semestres y la comparación interanual del primer semestre de este año contra el primer semestre del año pasado y los primeros semestres de los otros años muestran que ha habido una caída. Entonces, en realidad, esto es una buena noticia. La caída está por fuera del margen de errores de 10,491. O sea, efectivamente se redujo la pobreza. No sé hasta qué punto es un poco la intención, pero si miramos punta a punta lo que ha pasado en el periodo 2019-2021, seguimos por arriba de los niveles que teníamos antes. O sea, la pobreza, igual estaría bueno ahora analizar lo que es la pobreza. O sea, la pobreza semestral es una cosa que nosotros estamos empezando todavía a tratar de identificar cómo funciona porque hay ciclos tendenciales en la pobreza. Entonces, estaría bueno mirar la pobreza anual. ¿Y ahí tenemos que mirar ya el dato de 2023? Ahí tenemos que mirar el dato de 2023 porque no podemos mirar el dato de 2024. Esperemos por ahí la gráfica. El dato del primer semestre de 2024 es auspicioso de que la pobreza podría llegar a cerrar. Entonces, si nosotros observamos esta gráfica, lo que estamos encontrando es la caída masiva en la pobreza a partir del 2006 en adelante, un relativo estancamiento en los últimos años, y después tenemos la pandemia y una recuperación incompleta de la pandemia. O sea, vos venías... Yo lo que veo es que la pobreza viene bajando, pero viene bajando lento en relación a lo que pasó después de la pandemia. Estamos por arriba de niveles prepandemia y estamos convergiendo lentamente a niveles prepandemia, pero a niveles que a mí me parece que estamos lentos. Ahí está. O sea, habíamos tenido como un evento raro. Hubimos un evento raro. En el 2020 había aumentado, en 2022 hacia 2023 se había mantenido más o menos estable, había subido un poquito, ahora aparentemente está bajando a lo largo de este 2024. Eso, ¿te parece que...? 2024 es un año particular porque es un año electoral. Entonces, por un lado, o sea, hemos encontrado que el déficit fiscal está más alto, entonces en definitiva es cierto que los gobiernos departamentales y los gobiernos nacionales están gastando más, o sea, que de alguna manera uno podría esperar que eso pudiera tener alguna clase de efectos sobre la pobreza. Y por otro lado, hay un efecto dinámico de mercado de trabajo de que se emplea mano de obra no calificada para las elecciones. Eso no creo que mueva demasiado la aguja, pero en definitiva vos tenés un montón de gente que reparte listas, que construye, que hace puestitos, que hace todo un montón de cosas, se mueven las imprentas, o sea, es un año de actividad particular. Entonces yo no descartaría que la pobreza pudiera moverse un poco por eso. Quería hacerte una consulta sobre algo que dijiste en esto del cambio de metodología de medición del INE. ¿Estás hablando de esto de medir por semestres o de otra cosa? No. En Instituto Nacional de Estadística lo que hace ahora es, tiene dos versiones de la encuesta de continuidad de hogares. O sea, en realidad lo que tiene es lo que llaman la encuesta de continuidad de hogares de implantación, que básicamente lo que hace es todas las semanas entrevista a personas y después tiene lo que llaman la encuesta de seguimiento. La encuesta de seguimiento es una encuesta que se hace a un conjunto de personas que se la sigue a lo largo del tiempo. Entonces todas las estadísticas del mercado de trabajo se están procesando con la encuesta de seguimiento. Hay un trabajo muy bueno de Paula Carrasco y un asistente de Paula, que ahora no me acuerdo el nombre y merece su crédito correspondiente, publicado por el Instituto de Economía, que estudia cómo la encuesta de seguimiento puede tener algunos problemas de lo que se llama desgranamiento de panel. O sea, vos llamás a la gente, entrevistás a 100 personas, pero a la semana siguiente vas a llamar a la gente y hay alguna gente que te desaparece del panel. Hay gente que no podés volver a encontrar. Entonces ese efecto te puede estar entucando un poco las medidas del mercado de trabajo. Entonces hay una disparidad. Si vos usás los datos de implantación o usás los datos de seguimiento, encontrás distintas cosas en el mercado de trabajo. ¿Y cuál es más fiable para vos, de los métodos? ¿El habitual, el de siempre? Y yo trabajo con la de implantación. O sea, aparte la de implantación tiene ingresos. Pobreza se mide con implantación. El INE hizo el cambio para poder trabajar mejor con el mercado de trabajo y me parece que es un cambio que estuvo bienvenido. Todavía estamos aprendiendo cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con este sistema. Entonces está esta discusión de si se crearon 100.000 puestos nuevos de trabajo y la encuesta de implantación da otra cosa. ¿Qué da? La que se crearon menos puestos de trabajo. Y si vos, no me acuerdo cuántos, si vos mirás lo que pasa con los registros. O sea, la estadística más fiable es la de registros de altas en el BPS. Y la de registros de altas en el BPS da como 60.000 puestos nuevos. Entonces en realidad es una cosa como en el medio, por así decirlo. Entonces parte de la dinámica de pobreza puede deberse a mejoras en el mercado de trabajo. Yo no creo que las mejoras en el mercado de trabajo estén en el extremo de lo que se está diciendo que estén. O sea, me parece que es una discusión que todavía no está saldada. Es un tema que es delicado porque en definitiva es importante aclarar, por lo menos me ha pasado, hasta ahora públicamente no habíamos hablado nosotros de este asunto. Sí habíamos conversado con algunos economistas, digamos, off the record. Porque hay mucha cautela en relación a que esto no genere ruido porque no está de fondo, digamos, la credibilidad del INE. Esa discusión técnica que se está dando que no tiene que ver con lo político, más allá de que a veces lo político termina tomando los datos, por supuesto. La pregunta de fondo es en qué momento y cómo el INE decide estimar unos ponderadores adentro de una encuesta. Es una cosa súper técnica que se está debatiendo. No te digo a puertas cerradas, pero que básicamente es off the record. Entre todos los economistas estamos conversando y diciendo, bueno, ¿vos qué encuestas estás tomando? ¿Cómo estás haciendo para corregir esto? Entonces, todavía no lo tenemos saldado. Pero no es el eje del meollo de pobreza. Exacto. El meollo de pobreza pasa por otro lado. Tiene que ver más que nada con la discusión sobre el mercado de trabajo y entonces, por lo que vos estás diciendo, bueno, la discusión de si, digamos, la hipótesis de máxima de si se crearon en este periodo de gobierno unos 100.000 puestos de trabajo. Bueno, si tomás otros datos, podría estar más sobre 60.000. Pero bueno, es una discusión técnica que no necesariamente tiene que ver con la discusión política de campaña electoral. Por lo pronto, para sacar las eficacias de arriba de la mesa. A mí me gustaría mucho dejar blindado a LINE que LINE está haciendo las cosas bien y que LINE ha hecho las cosas bien y lo que estamos haciendo es discutir entre nosotros. O sea, es parecido a lo que pasó con pobreza cuando LINE empezó a publicar las filiales semestrales. Nos agarró todos desprevenidos y nos llevó un tiempo a hacer un catch-up para entender cómo era que teníamos que procesar esos datos. Bueno, ahora estamos aprendiendo a cómo hacer para procesar la encuesta de seguimiento. Matías, vos sabés que ahora estamos en campaña y afortunadamente el tema de pobreza en general y en particular pobreza infartil está permeando más en todos los partidos políticos que disputan la presidencia. Así que eso nos haría pensar positivamente de que el próximo gobierno por lo menos va a alcanzar los niveles prepandemia de pobreza. O sea, reducir los actuales hasta por lo menos los de 2017, que fue el pico más bajo. 2018 ya subió, 2019 ya subió, 2020 pandemia. Y bueno, ahora hasta llegar al presente. Ahora, ¿qué debería, la duda está en realidad, si vamos a poder atacar o bajar ese 17% del año 2017? Porque evidentemente lo que hacíamos hasta antes de 2017 dejó de funcionar por algo no hizo más efecto en ese núcleo duro. ¿Qué debería hacer la próxima administración, no solo para recuperar los niveles prepandemia, sino para poder bajar ese núcleo duro de pobreza? Tengo dos respuestas para eso y tengo un comentario para hacer. Lo primero es que la pobreza infantil, si tenemos la gráfica por ahí de la pobreza infantil, periodo a periodo, la pobreza infantil subió en el periodo y estamos en un periodo en el cual bajó la natalidad. O sea, nosotros veníamos de 50.000 nacimientos y ahora estamos en más o menos 30.000 nacimientos. Entonces uno hubiera esperado que mecánicamente, por el transcurrir de las cosas naturales, la pobreza infantil hubiera bajado. Entonces tendríamos que haber observado una caída en la pobreza infantil porque están cayendo los niños que están naciendo y sin embargo observamos un aumento en la pobreza infantil. O sea, que el aumento en la pobreza infantil es más dramático todavía. Lo que estuvimos haciendo fue sumergiendo madres que no eran pobres adentro de la pobreza. O sea, en la evolución de la pobreza hay un cambio en la composición de la pobreza. Estamos sacando gente sin niños y metiendo gente con niños adentro de la pobreza. ¿Qué debiera hacer una próxima administración? Para lograr atacar ese 17% que evidentemente es lo que no pudimos hasta el momento como país, más allá del gobierno, poder reducir. Está. Transferencias y otro conjunto de políticas estructurales. Nosotros tenemos un sistema de transferencias más o menos potente. Asignaciones familiares cubre el 50% de las personas de menos de 18 años. O sea, uno de cada dos pibes que uno ve por la calle recibe asignaciones familiares. La TUS cubre el 5% de los hogares que están en peores condiciones y son los hogares más vulnerables. Encima está montado el bono crianza. Tenemos un aparato de transferencias. Lo que nos falta es suficiencia de las transferencias. Las asignaciones familiares, o sea... O sea, más plata. Sí. La cobertura es correcta, falta suficiente. La cobertura no es del todo correcta. Hay 15.000 niños que no reciben ninguna asignación de ningún tipo. Se puede mejorar. Se puede mejorar en términos de cobertura, pero se tiene que mejorar en términos de transferencia. La asignación familiar básica que tenemos hoy en día son 1.600 pesos. Entonces, cuando estamos hablando de darle plata a los pobres, lo que estamos haciendo es dándoles 1.600 pesos, que eso no mueve la aguja. Por mes. Por mes. El porcentaje de transferencias adentro de los ingresos de los hogares pobres es menor al 15%. O sea, cuando un hogar pobre va a comprar 100 mangos de mortadela en el supermercado, el Estado le está pagando 13 pesos. Necesitamos... O sea, hay un tema estadístico. La pobreza infantil se mide a través de la cantidad de niños que están abajo de la línea de pobreza. Si vos moves la palanca de las transferencias, mecánicamente te va a bajar la pobreza infantil. Entonces, lo que necesitamos es, en realidad, rediseñar el sistema de transferencias. Todo el sistema de transferencias. Para que tenga mayor cobertura y para que se aumenten los montos. Para que tenga mayor cobertura, para que se aumenten los montos y decidamos prioridades en términos etarias. O sea, el bono crianza, por ejemplo, es un bono adicional que se da dentro de la TUS para edades 0 a 3, que son edades extremadamente vulnerables, extremadamente comprometidas y donde se juega el partido del desarrollo cognitivo cerebral. Pero se da solamente para la TUS. Entonces, vos estás salgando el 5% de los hogares que están más en el horno y le estás dando un plus a los hogares 0 a 3. ¿Por qué no le damos el plus de hogares 0 a 3 a la gente que recibe a FAM también? ¿Por qué no salimos a buscar a los hogares que no están capturados de ninguna manera en todo el sistema de transferencias? O sea, necesitamos expandir la cobertura del sistema y tenemos que hacer un overhaul, tenemos que hacer un rediseño de todo el sistema y transferir más plata y concentrar la plata en las edades 0 a 3. Bien, eso sería como... Esa sería la primera parte de la respuesta. Para salvar la nota estadísticamente, por favor. Para salvar la nota estadísticamente. Pero después hay que sostenerlo y fomentarlo, ¿no? El tema es, cuando pensamos en pobreza infantil, estamos pensando en el fondo en transmisión intergeneracional de la pobreza. Uno lo que piensa es, yo tengo niños que están en la pobreza, cuando sean grandes van a ser pobres. Yo no quiero que cuando esos niños sean grandes sean pobres. Entonces, un mecanismo que tengo yo para eso es subir la palanca a las transferencias. Ahora, lo que yo necesito también es mejorarles la calidad de vida de los pibes y mejorarles la calidad de vida al entorno completo del hogar. O sea, los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza, el 75% de los hogares están encabezados por madres. Trabajan 30 horas a la semana y tienen 7,5 años de educación y tienen problemas de inserción laboral porque trabajan informales y cuentapropistas. Entonces, vos lo que necesitas ahí es apuntalar la capacidad del hogar de generar un ingreso. O sea, vos no querés que los hogares vivan eternamente de transferencias. Pero entonces, lo que necesitas son políticas socioeducativas y sociolaborales apuntadas específicamente para las madres que están en esta situación. Tenés que hacer programas de recalificación laboral y de reinserción laboral para las madres de estos niños. Pero vos no podés hacer eso si no les das un sistema de cuidados. Entonces, mi segunda pata... Yo me imagino un banquito con tres patas. Una primera pata es un sistema de transferencias, una segunda pata es un sistema de cuidados potente que básicamente lo que haga es expandir la cobertura de los CAIF que tenemos hoy en día. Expandir la cobertura en términos de cantidad de niños cubiertos, pero expandir la cobertura en términos de edades, que agarre más a los niños de 1, 2 y 3 y que tenga más cobertura en términos de horas. Un CAIF hoy en día te cubre 3 horas 45 minutos. ¿Cómo vas a hacer para laburar o para ir al curso? O sea, querés anotarte en un programa del Ministerio de Trabajo. Y el programa del Ministerio de Trabajo no podés anotarte. Querés capacitar y querés trabajar, o sea, es insostenible. No te podés anotar si tenés una cobertura de los CAIF de 3 horas 45 minutos. Entonces tenés que expandir el sistema de cuidados para permitirle a las madres que se anoten en los programas de calificación, que se anoten en los programas de recalificación, que culminen sus estudios, que puedan trabajar más horas, que tengan mejor capacidad de generar ingresos. Porque lo que se trata es de empoderar a los hogares para que los hogares salgan. Entonces, instantáneamente lo que habría que hacer es aumentar las transferencias para solucionar una parte de la emergencia que se tiene. Pero después tenés que darle las herramientas. Para eso tenés que tener un sistema de cuidados amplio que funcione como una pata. El sistema de cuidados sería una guardería que en definitiva lo que haga es cuide a los niños mientras las madres y los padres hacen sus cosas. Y hacer sus cosas sea tener mejores trabajos, hacer programas de calificación, hacer programas de recalificación. Pero por otro lado, el sistema de cuidados funciona como proveedor de servicios a los niños. O sea, yo tengo un sistema de cuidados que tiene psicopedagogos, psicopedagogas, psicomotricistas, detección temprana de enfermedades, alimentación. O sea, la idea es que los niños estén en lugares que estén mejores atendidos que en sus casas. Entonces, el sistema de cuidados tendría que funcionar como con ese doble sistema. Está faltando ahí toda la parte de vivienda, ¿no? Está faltando la parte de vivienda, sí. Bueno, salud también, digo. La parte de salud no estamos tan mal, pero la parte de vivienda estamos bastante mal. Porque capaz que vos conseguís un sistema de cuidados que atienda a los chiquilines, que la mamá pueda ir a trabajar, un montón de cosas, pero vuelve a vivir al asentamiento. Sí, el 25% de los niños y niñas y adolescentes viven situaciones de vivienda decorosa, o sea, vivienda no decorosa. O sea, tenemos un problema muy importante en términos sobre todo de hacinamiento. Más o menos el 20% de los niños viven situaciones de hacinamiento que está definido cuando tenés más de dos personas por habitación, que no sea baño o cocina. Entonces, tenemos un problema fuerte en términos de vivienda. Y eso yo no sé qué hacer. O sea, no me especializo en temas de vivienda, pero una pata tiene que ser solucionar los temas de vivienda. Y otra pata tiene que ser entrarle, o sea, es todo lo que ya venían mencionando, los programas sociolaborales y socioeducativos de reconversión laboral. Pero enfocados a esto. El Ministerio de Trabajo ya tiene, o sea, el INEFO funciona, el Ministerio de Trabajo tiene una ley de promoción del empleo juvenil, de una ley de promoción de otro conjunto de cosas. De lo que se trata es de coordinar esto. O sea, agarrar y decir, estos programas del Ministerio de Trabajo, una parte las voy a enfocar en las madres con niños pobres. Y a las madres con niños pobres les voy a dar guardería para que puedan ir a estos programas. Y ahí, en esas tres patas que vos decís, transferencias, cuidados y recalificación laboral, ¿cómo has visto la discusión pública o los programas, las propuestas de los candidatos en ese sentido? Me da la impresión de que de transferencias por lo menos ha estado la discusión arriba de la mesa. Todos hablan de inyecciones de algunos millones de dólares o por lo pronto de aumentos de las transferencias en algún sentido. No sé si en la magnitud que serían necesarios, pero por lo pronto está el tema arriba de la mesa. No sé, en la mirada global tuya, ¿cómo da esa cuenta? En la mirada global mía, me parece que una cosa básica es que está bueno que haya consenso en que haya que meterse en este problema. Me parece que todos los candidatos tienen a la pobreza infantil o a la infancia como prioridad. Se maneja como uno de los temas de campaña, lo cual me parece que está bueno. Me parece que el discurso está predominantemente guiado por el tema de las transferencias. Me parece que hay que prestarle más atención al tema del sistema de cuidados porque el sistema de cuidados es la pieza fundamental con la cual el resto de las cosas funcionan. De hecho, con implementar un sistema de cuidados más o menos razonable, vos ya liberás tiempo, aunque no implementes las políticas socioeducativas y de reconversión laboral, vos dale sistema de cuidados a las madres para que puedan trabajar más de 30 horas y eso te soluciona problemas en el propio sistema educativo porque los pibes se enferman y los hermanos mayores cuidan a los hermanos menores. Hay un déficit en hablar del sistema de cuidados en términos de la extensión del sistema de cuidados. Ahí hay, en algunos programas por lo pronto aparece la idea de universalizar la educación a los tres años, o de atender a eso, incluso también de aumentar la extensión horaria. Tu llamado de atención es esto hay que hacerlo desde... Esto hay que hacerlo desde el OAMS. Esto hay que hacerlo desde el OAMS. ¿Cuánto le costaría al próximo gobierno sostener este modelo que definís en puntos del PBI o en millones de dólares al año? Me parece que habría que hacer un programa de transferencias que costara medio punto del PBI. Solo transferencias medio punto del PBI. Y después me parece... Cerca de 350 millones de dólares. A mí me daba 500 millones de dólares. Ah, ya subió tanto. Está. O sea, con un programa... Si vos transferís 500 millones de dólares podés bajarla por ese infantil del 20% al 3%. Pero por esta inyección de dinero inmediato, ¿no? Podemos negociar. O sea, podemos negociar. O sea, en realidad lo que podemos decir es... O comparar... ¿No? Podemos agarrar y decir... En vez de transferir 500 millones, transferimos... O sea, la pregunta es ¿cuánto querés bajar la pobreza infantil estadísticamente de un año al otro? Pero eso justamente ahí quería ir, ¿no? Si vos transferís inmediatamente medio punto del PBI, o sea, destinás ese medio punto del PBI, ¿en cuánto tiempo bajás la pobreza del 20 al 3? Y en dos meses. Pero eso solo es el foco de las transferencias. Desde el punto de las transferencias. Claro, estamos hablando de bajar la pobreza es que los hogares pasen la línea de 19 mil pesos, que igual es un espanto, ¿no? Sí, es una línea baja, sí. La línea de pobreza para un hogar de tres personas está en 50 mil pesos ahora. O sea, pensando en padre, madre, niño, cada uno tiene que ganar 22,500, 25, una cosa por el estilo. O sea, pero es automático. Entonces, yo lo que haría es negociar y decir, bueno, no transferamos 500 millones de dólares, transferamos 250 millones de dólares, bajemos la pobreza infantil a la mitad y empecemos a multiplicar las escuelas de tiempo completo y los CAIF. Pero, ¿cuánto sale financiar la parte estructural que mencionaste? Porque eso lo indicaste ahora cuánto hay que gastar en transferencias. Pero la otra pata... En total, entre un punto y un punto y medio del PIB. O sea, sumando todo lo que habría que hacer es que gasten entre un punto y un punto y medio del PIB. ¿Misiones de dólares serían actualizados? Porque los que yo tengo, evidentemente, no lo están. Y ponerle mil millones, mil y algo de millones de dólares. O sea, es una plata. ¿Al año? Al año, sí. Es una plata que tiene que ser vista... ¿Cómo justifico yo esa plata? Esa plata se justifica por dos lados. Un lado ético, de justicia, de agarrar y decir los niños no tienen la responsabilidad ni la culpa de haber nacido en hogares pobres y merecen igualdad de oportunidades. Y por otro lado, un lado económico que está demostrado que las inversiones en infancia, las inversiones en adolescencia, en educación temprana tienen rendimientos altísimos. A vos, como sociedad, te sale mucho más barato agarrar a un niño, poner un montón, una torta de plata para que el niño se desarrolle bien y aprenda a leer porque después de que aprenda a leer hay una cosa que se llama la autoproducción, que el niño aprende a leer y puede seguir leyendo solo y puede seguir aprendiendo solo. Si el pibe no me aprende a leer y yo lo agarro dos años después, enseñarle a leer con extraedad me sale carísimo. Y voy a tener un pibe que va a haber repetido dos años y va a estar luchando por leer la consigna en el liceo cuando todos los demás están leyendo y entendiendo lo que tienen que hacer y el pibe lo que está haciendo es leyendo y tratando de entender lo que tiene que leer. Entonces, desde el punto de vista económico... Así con lo cognitivo, pero vas a salud, vas a... Vas a todo. Desde pilares más... O sea, si no... El titular alarmista sería si no metemos un punto en el PBI ahora esto nos va a costar más caro en el futuro. La lectura desde el punto de vista más economicista... Desde el punto de vista más economicista es una buena inversión. Claro, vos invertís ahora en capital humano eso te va a redundar en crecimiento económico. En crecimiento económico en el futuro y menos problemas socios sociales y sociopolíticos y socioeconómicos. Ahí está. Ya que estamos en el cruce también con la campaña electoral me hace pensar, por ejemplo, en la idea que presentó hace unos días el Partido Independiente de un bono infancia. Entonces, vos lo que haces es traes recursos desde el futuro porque sabés que el país va a ser más rico en el futuro en la medida que estés invirtiendo en infancia hoy. Ese me parece muy bueno. Digamos, vas a financiarte como cualquier día y las personas además van a saber que cuando están financiando eso están financiando en una política un país que en el futuro va a mejorar sus chances de crecer. Yo venía con eso en la cabeza para mencionarlo. Hay una pregunta que supongo que me van a hacer en algún momento que es ¿y cómo financiamos esto? Entonces, hay distintas maneras. Pablo Mieres hizo esta propuesta en definitiva de emitir deuda contingente o atada al rendimiento de los indicadores sociales. Entonces, una cosa que podemos hacer es emitir deuda. Gabriel Odone dice que hay que revisar las excepciones fiscales y revisar el sistema de promoción de inversiones. Entonces, en definitiva, vos lo que tenés es un país que está invirtiendo. O sea, tiene una renuncia fiscal muy importante para inversiones en capital físico y acá lo que tenemos es inversión en capital humano. Podemos reasignar recursos. Mauricio Rosa dice que podemos incrementar los impuestos al patrimonio y que tenemos espacio fiscal. Entonces, hay caminos. Hay formas, claro. Qué camino sea va a depender de quién gane las elecciones y en definitiva de qué sector político sea el que tome estas decisiones. Pero que se puede hacer, se puede hacer. O sea, es difícil pensar que un partido político que quiere ganar las elecciones pero que además tiene la voluntad de que esto suceda no encuentre la forma de hacerlo. Me parece rarísimo porque en realidad por todas las formas que vos estás mencionando... Bueno, a priori no tenemos plata para hacer eso. A priori no tenemos plata. Hay que ver de dónde la fuimos. Tenemos un problema de fondo que es que estamos cerrando el periodo presidencial con un déficit fiscal igual al que agarramos al principio. O sea, el gobierno recortó y después volvió a gastar. Entonces, el gobierno tenía que hacer dos cosas. Bajar la inflación y bajar el déficit fiscal. Bajó la inflación pero no bajó el déficit fiscal. Está bien, no tenemos plata pero tenemos formas. No tenemos plata ahora pero tenemos formas. Tenemos maneras de hacerlo y no podemos esperar, no podemos darnos el lujo de esperar a que aparezca la plata para hacer las cosas. O sea, no podemos empezar en el día uno del gobierno, sea quien sea quien gane el gobierno y agarrar y decir bueno, vamos a hacer recortes para juntar plata, para invertir en educación y empezar a invertir en educación en el año 5. No, hay que empezar en el día uno y incrementar las transferencias en el día uno y empezar a trabajar con la expansión del sistema de cuidados en el día uno y generarlos, o sea, y tratar de hacerlo de una manera tal que sea consistente con los objetivos macroeconómicos pensando en que esto te redunda en crecimiento económico en el largo plazo. O sea, en el mediano a largo plazo es sostenible. O sea, el problema que vos tenés es, a vos te conviene comprar una heladera porque si te compras una heladera podés guardar cosas en la heladera y te va a salir más barato comer porque no tenés que comer comida comprada todo el tiempo. El tema es juntar la guita para comprar la heladera en el corto plazo. Entonces, eso lo tenemos que hacer o con deuda o con resignación de recursos o con impuestos. Y no se puede hacer. Si ponemos el foco en la resignación de recursos o cómo hacemos la distribución del gasto poniendo el foco en las dos poblaciones pasivas que tiene que sostener el Estado que son los niños y los jubilados, ahí la gráfica la tenemos, la pobreza en relación a las edades. Sabemos que en la población de los jubilados 65 años o más la pobreza es del 2% mientras que en los meses de 6 años la pobreza es del 20%. ¿Es falso o verdadera la dicotomía que surge en entender de que si le damos mucho a otro va en detrimento del otro grupo social? Es una pregunta complicada. O sea, yo no creo que sea que vaya en detrimento de, pero lo que tenemos son prioridades. Entonces, en definitiva, yo lo que haría ahora sería priorizar a las poblaciones más jóvenes sobre las poblaciones más viejas. O en todo caso, o sea, en definitiva, lo que estamos metiendo está entrando en la conversación en plebiscito. Bueno, un poco. En definitiva. Tengo una antes, tengo una antes. entrando en la conversación. No, no, tengo una antes porque hay agentes, hay algunos dirigentes que sostienen que dotando de recursos a los jubilados, esos abuelos van a poder colaborar con las familias. Eso te quería preguntar si es verdad, si es fáctico o no. Si mi abuelita tuviera ruedas sería una bicicleta también. Esa era la pregunta antes de entrar al país. O sea, 95% de los jubilados no viven con niños o en todo caso el 5% de los niños viven con un jubilado. O sea, lo cual no quiere decir que no hagan transferencias por fuera. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. La población mayor de 65 tiene una tasa de pobreza muy baja. La línea de pobreza como la mide el INE es una línea de pobreza que es igual para todo el mundo. La población de 65 años tiene requisitos para vivir que capaz no están contemplando esa línea de pobreza, capaz que sí, porque tienen una canasta de medicamentos de la gran 7 y porque si viven en residenciales de mala calidad que se prenden fuego y se mueren o viven en residenciales de buena calidad que salen un riñón y medio. Entonces, o sea, queremos contemplar, queremos, o sea, las poblaciones de 65 y más son no vulnerables y están completamente blindadas de la adversidad. No. Hagamos programas específicos para esta gente. Midamos la línea, usemos una línea de pobreza alternativa, tratemos de incluir una canasta de alimentación. Hay trabajos de Mayra Colache que ha mostrado cómo vos podés redefinir o reescalar la línea de pobreza para mirar lo que pasa con los mayores de 65 y te da pobrezas mayores a las que refleja las del INE. Si vos sabrás y decís, bueno, pero los viejos tienen que comprar medicamentos y los medicamentos no están en la canasta. Si vos le metés una canasta de medicamentos, la cantidad de viejos que no llegan a comprar los medicamentos hace que la pobreza en viejos te quede más grande que la que refleja el INE. Ok, sigue quedando por debajo de la pobreza en menores. O sea, sigue siendo la prioridad meterse con pobreza en menores. Si vos querés dedicarte a los problemas que tienen los viejos, hay que estudiar, hay que dedicarle un tiempito a estudiar cuáles son los problemas que tienen los viejos. No pueden pagar la casa de salud, no pueden pagar los medicamentos, no les alcanza la jubilación. Bueno, hagamos políticas específicas para esto. Pensemos, hagamos un programa distributivo o específico focalizado para los viejos que más lo necesitan. Está, pero... No podemos dejar la política pública en si esos abuelos van a gastar o no en la parte pública. No podemos pensar que, o sea... El éxito de la política está en eso. Aparte, de última, eso se tendría que haber confirmado. Porque de haberse confirmado, quiero decir, los índices de pobreza menores no estarían tan altos como están ahora. Digo, por lógica nomás. Una duda que me queda, entiendo que es una cuestión de diseño, pero, o sea, cuando hablaste, por ejemplo, de salvar con nota estadística el tema de la pobreza infantil, decías, bueno, igual hay un porcentaje de niños que te va a quedar afuera porque no quedaría contemplado por nada. ¿Cómo mejorás la cobertura en esas poblaciones que son más difíciles de llegar? Este gobierno ha hecho avances en ese sentido, en lo que se llama la integración del sistema de información perinatal. O sea, hay dos avances que se han hecho en este sentido. Uno es, el sistema viejo de acceso a asignaciones familiares implicaba el pedido de una visita a tu hogar por parte de un conjunto de técnicos. Hoy en día se puede hacer con una declaración jurada. Entonces, vos primero pedís, te chequean la declaración jurada, te empiezan a dar las transferencias y después te van a ver. Y si mentiste en la declaración, te dan de baja. La segunda cosa que está pasando es que el sistema de salud pública no estaba cruzando del todo bien con el sistema, con lo que llaman SIA, el sistema de información de asistencia social, no me acuerdo exactamente la sigla. Entonces vos tenés que el 70% de los embarazos se captan en el primer trimestre, el 20% de los embarazos se captan en el segundo trimestre y ahí lo que tendría que pasar es que el Ministerio de Salud Pública tendría que pasarles el formulario de las asignaciones familiares a las personas y decirle, usted que está embarazada, lléneme el formulario y en cuanto me llena el formulario se lo paso al Mides para ver qué pasa. Eso es una cosa que no está pasando y que se está trabajando para pasar. ¿Y el camino cómo es entonces? Mejorar la articulación de la información. No, pero lo que pasa hoy con embarazada... Ah, lo que pasa hoy es que vos estás embarazada y después el día que se te ocurre o el día que alguien te deriva vas y golpeás la puerta o llenás el formulario de la creación jurada, pero no es desde el embarazo. O sea, en el momento que detectan el embarazo no te dan el formulario. No sé si lo llegaste a analizar o a ver el proyecto de Cristina Lustenberg que se aprobó. Si esto puede ayudar en algo justamente a esto que estás planteando. El proyecto de Cristina me parece que a lo que apunta es a mejorar la coordinación interinstitucional. O sea, acá tenemos tres cosas que están fallando, por así decirlo. Uno es recursos. Estamos cortos de recursos, pero otro es un tema de organización. Entonces, estamos mal de coordinación interinstitucional. Tenemos el Ministerio de Salud Pública que recaba un poco de información, el Mides que recaba otro poco de información, el INAO que recaba otro poco de información, el Ministerio de Trabajo que tiene un poco de información y lo que tenemos que hacer es cruzar todo esto en un sistema articulado. El BPS que tiene la información de los formales, hay que hacer un sistema articulado de información para poder trackear y seguir y monitorear a las personas y llegar con la asistencia social. Hay un problema no menor acá que es el problema de la estigmatización. Hay un trabajo muy bueno de Rodrigo Nicolau del Instituto de Economía que muestra que hay gente que no se anota asignaciones familiares porque le tienen miedo al estigma de recibir asignaciones familiares. Le da vergüenza. Hay gente que no quiere ser ayudada por el Estado. Cuando la ayuda del Estado son 1.600 pesos. Hay gente que no está queriendo entrar porque no quiere entrar porque después le toman el pelo. Entonces, ese es un problema que no lo vas a solucionar con un tema de cruzamiento de información. Ese es un problema que hay que trabajarlo de otra manera y yo no sé cómo lo trabajo. Lo venimos discutiendo con algunos colegas de que agarrar y decir cómo hacemos con el estigma y hay gente más capacitada que yo. Andrea Vigorito y colegas están trabajando en este tema. Pero, o sea, hay 15.000 niños que no están accediendo a ninguna prestación y vos tendrías que achicar esa brecha. O sea, por ejemplo, Orsi propone subir 50% de la TUS hasta rediseñar el sistema de transferencias. A mí me parece perfecta la medida. Pero cuando subís el 50% de la TUS, los 15.000 niños que están afuera del sistema no lo van a ver. Pero, por otro lado, ¿qué vas a hacer? Salirlos a cazar. O sea, tenés que hacer desembarcos de vuelta como hicimos con el gobierno. Hay que encontrarlos de alguna manera. Hay que encontrarlos de alguna manera. Es complicado. Tenemos que ir cerrando, pero me queda una pregunta que es rara, pero estamos en ese cruce de vos sos un técnico y estamos en una campaña electoral. Es el cruce entre tecnocracia y política. En el sistema político están los referentes, en todos, no lo partidicemos, pero están los referentes de que, o sea, que haya, digamos, vasos comunicantes suficientes con la academia para, bueno, que en el próximo periodo, habiendo consenso que este es un tema relevante, se pueda avanzar de manera significativa y que no pase como nos ha pasado quizás en los últimos dos periodos que hemos estado estancados en este asunto. Yo creo que sí. O sea, yo creo que el sistema político tiene diálogo y vínculo con la academia y con técnicos que no sean académicos lo suficientemente fluidos como para que las recomendaciones, o sea, las cosas que yo digo en la tele, las cosas que otras personas están diciendo, todo el discurso de lo que sale publicado en los diarios permea el sistema político y me parece que el sistema político entiende y sabe y aprende de esta clase de discusiones que tenemos nosotros. O sea, yo veo que lo que necesito, o sea, hay una oportunidad única en este momento de poder coaligar la acción política y ser audaces, como dice Mauricio de Rosa y no tenerle miedo. O sea, el problema que podemos tener y el problema que estamos teniendo es que nos estamos quedando en la chiquita. Tenemos transferencias, pero son poquitas. Tenemos políticas de empleo, pero no tenemos guardería, entonces no le llegan a las personas que necesitamos. Tenemos guardería, pero duran tres horas. Entonces, es todo en la chiquita. Lo que necesitamos es audacia política para hacer una reforma. Agarrar y decir, bueno, sistema de cuidados para todos. O subo las transferencias y pongo una torta de plata. O rediseño los programas de políticas laborales para que le llegue a la gente que necesita. Una de esas cosas, algo, hagan algo. Pero me parece que ese concepto de hagan algo es una cosa que permea el sistema político y que el sistema político está en diálogo con los técnicos. Ahora sí tenemos que cerrar, pero te voy a preguntar directo por el plebiscito. ¿Cómo debería de cambiar la estrategia de atención a la pobreza si gana la reforma del PIT-CNT? No sé. En realidad, es al revés. El tema es, si gana la propuesta del plebiscito del PIT-CNT, comprometemos recursos fiscales y lo que vamos a tener que hacer es resignar parte de la atención a la pobreza o vamos a tener, o sea, el plebiscito genera un hueco fiscal muy importante. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es generar una manera de tapar ese hueco fiscal que va a terminar siendo con impuestos. Entonces, yo no veo cómo podemos hacer para mantener un combate, o sea, no sé cómo hacemos para mantener un frente de combate a la pobreza infantil con el plebiscito arriba, en el sentido de que, o sea, me lo puedo imaginar pensando, bueno, hay que generar impuestos y bueno, generemos impuestos que sean progresivos o redistributivos, pero yo te estoy diciendo que solucionar el problema de la pobreza infantil cuesta un punto y medio del PBI y el plebiscito me ha, o sea, yo ya tengo problemas para encontrar espacios fiscales de un punto y medio del PBI y el plebiscito me genera un déficit más importante. Entonces, yo no sé cómo hacemos para hacer un programa de lucha de la pobreza infantil si no gana el plebiscito. O sea, tendría que sentarme a pensar de dónde, o sea, de dónde sacamos la plata porque a diferencia de lo que pasa con la pobreza infantil, yo puedo ir al FMI mire, señor de la sociedad uruguaya, tenemos un problema con los niños, ¿está? Los niños son pobres. Usted, necesito que me dé plata, ya sea a través de cambiar las exenciones impositivas, o sea, las empresas van a recibir menos plata, pero los niños van a recibir menos plata, los niños son como empresitas y en el futuro van a rendir mucho, o puedo ir al FMI y pedirle plata a 20, 30 años o emitir bonos sociales, puedo hacer todo esto sobre la base de que esto en algún momento va a redundar en crecimiento económico, en capital humano y en crecimiento y desarrollo del Uruguay. Yo eso no lo puedo hacer con el plebiscito. O sea, me generó un agujero fiscal y yo no puedo ir al FMI y decirle, deme plata para tapar el agujero fiscal porque tengo que pagar jubilaciones porque esto en el futuro ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. El razonamiento de quienes promueven el plebiscito, que entiendo que tiene objeciones de parte de muchos economistas, es, bueno, en la medida de que vos te estás trayendo los ahorros de la SAFAP poniendo el fideicomiso y además te estás trayendo lo que año a año se está aportando en este momento hacia la SAFAP, bueno, vos ahí tenés un dinero que en el futuro se te va a agotar, pero bueno, vos tenés 20 años para rediscutir cómo tomás recursos y en este tiempo vas a tener caja para poder atender, por ejemplo, la pobreza infantil. Es algo que dicen los asesores económicos de la reforma y lo ha dicho, por ejemplo, el presidente del PIC-NT, Marcelo Daldán. ¿Podemos hacer caja de otra manera que no comprometa estructuralmente? O sea, podemos encontrar, tenemos maneras de encontrar fondos para atender los problemas de pobreza infantil sin meternos a una reforma que, ok, en los primeros 20 años no pasa nada, pero después pasa. Tenemos maneras de enfocarnos en el problema de pobreza infantil sin meternos en el baile de qué pasa dentro de 30 años. Entonces, yo no voy a acompañar el plebiscito. Bien. Matías Brum, muchísimas gracias por esos minutos. Muy interesante la charla. Muy buena, como siempre. Gracias. Hacemos un corte, ya volvemos, hay mucho más.